¡Vamos, piña! Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran tristemente por tu adiós Yo me miro en el espejo y me oye mi rostro El tiempo que he sufrido con tu adiós Conmigo que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera hoy Que tú vivieras Que tus ojitos jamás sirvieran Cerrado nunca y están mirándonos Amor eterno E inolvidablemente Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándote Amándote Y hoy Yo he sufrido mucho con tu ausencia Y desde ese día hasta hoy Y desde ese día hasta hoy No soy feliz De este amor que encuentro en este mundo Mi más grande recuerdo de este mundo Pero como quisiera hoy Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y están mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Yo voy a estar contigo Para seguir Amándote Pero Amo 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 Amor eterno Amo 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 Ojos que jamás hubieran derramado tantas lágrimas por penas De dolor y amor de tantas despedidas y de esperas Soledad y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos que hacen más la triste angustia de vivir Como siempre y para siempre pensando en ti Amor eterno mamá, eres mi amor eterno